Este perrito quedó atrapado en un canal y un joven se lanzó a ayudarlo. La corriente es fuerte. Podría arrastrar al perro en cualquier momento. Así que el joven debe apresurarse. Afortunadamente, lo pudo agarrar. Pero ahora, ¿cómo lo va a sacar? Los dos están atrapados en el canal. La compasión del joven contagió a otras personas. Es una pared muy empinada. Deben sostenerse bien o podrán caer. Primero intentan sacar al perrito. Pero es demasiado alto y no logran agarrarlo. ¡Suscríbete al canal! Es un complicado rescate. ¿Qué pueden hacer? No los van a dejar ahí. Lo intentarán otra vez. Su determinación los impulsa a continuar. Otras buenas personas se acercan a ayudar. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!